La energía y la determinación de personas como Robert Schumann, Conrad Adenauer, Jean Monnet, Alci de Gasperi, que entendieron que la mejor forma de pasar a la siguiente fase de la historia después de las dos guerras mundiales no era el dispatch en Parabellum, sino era precisamente buscar la concordia y el encuentro entre las diversas naciones de Europa. Por eso, el milagro que supuso en aquel momento esa visión, esa transformación en la comunidad económica del acero del carbón, la comunidad económica europea, lo que hoy es la Unión Europea, nunca estaremos suficientemente agradecidos. Y cada año, aun en estas dramáticas circunstancias que estamos viviendo, tenemos la obligación moral de recordarlo. Obligación moral porque precisamente la Unión Europea se fundamentó en la concordia, en el encuentro, en el respeto a la dignidad de la persona, en el respeto a la libertad, en el respeto al Estado de Derecho, en el respeto a los derechos fundamentales inalienables de la persona, basados en gran parte en el humanismo cristiano, que además caracterizó la trayectoria de todos aquellos gigantes que fundaron la Unión Europea, y que además en España teníamos larga tradición desde la Escuela de Salamanca, por cierto. Y Francisco de Victoria, no es por eso casualidad, que da nombre a la sala donde se tratan las cuestiones de los derechos fundamentales en el ámbito de las Naciones Unidas. Y ahora, en un momento también especialmente dramático, mientras sonaba el himno de la alegría, extraña contradicción que un día como hoy suene precisamente el himno de la alegría aquí en la Plaza de la Villa, en el corazón de la ciudad de Madrid, en el corazón de una de las capitales europeas más castigadas, sino la más castigada de todos los Estados miembros de la Unión Europea, es también un símbolo de esperanza ese himno de la alegría. Es un símbolo de que el futuro está en Europa, es un símbolo de que debemos fortalecer el proceso de construcción europea para superar, igual que los padres fundadores superaron la Segunda Guerra Mundial, superar este dramático momento, el más difícil al que nos hemos enfrentado, sin lugar a dudas, desde la Segunda Guerra Mundial. Y, por tanto, entender que sólo desde esos mecanismos, fortalecimiento y mecanismos de cooperación, desde la superación de todos aquellos que recelan de la construcción europea, de todos aquellos que entienden que Europa es Bruselas, cuando Europa en realidad es también la PAC, cuando Europa en realidad es también el AVE, cuando Europa también es la modernización de España, decisiva desde que entramos en el año 1986, y que implica que en este momento, más que nunca, debamos entender que Europa está la solución y no el problema. Para lo cual, también, obviamente, estoy seguro de que las instituciones europeas estarán a la altura de entender nuevamente la situación y el momento en el que nos encontramos. Deseo la mayor de las suertes a la presidencia croata para que en este difícil momento sepa guiar con acierto los destinos de Europa, así como a la presidencia alemana, que le correspondrá en el segundo semestre del año 2020, y para que entre todos juntos, al igual que superamos las heridas de la Segunda Guerra Mundial, podamos superar todos juntos, gracias a Europa precisamente, las heridas que también nos va a dejar, que nos ha dejado desgraciadamente esta pandemia. Así que, por contradictorio que parezca que suene el himno de la alegría, hoy aquí en la Plaza de la Villa de la Madrid, es un símbolo y es una metáfora de que el futuro pasa por Europa. Muchas gracias. 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 Gracias.